Seguimos en Saber Rural para recordarles que si ustedes quieren profundizar sobre los temas que estamos abordando aquí en el programa, tomar contacto con los referentes de los informes o nuestra producción, estas son las vías de comunicación. La sanidad es uno de los pilares básicos de todo sistema productivo animal y para conocer un poco más de cómo afecta a los de producción porcina, compartimos con ustedes este informe. En el manejo sanitario de los cerdos, el diagnóstico de enfermedades ha evolucionado a partir del desarrollo de líneas de investigación y la aplicación de técnicas de biología molecular. Sin embargo, mientras que se avanza en el control y erradicación de las principales afecciones conocidas, con los manejos intensificados, surgen nuevos planteos y problemáticas que ponen barreras sanitarias al comercio y a la producción. Todos los planteos que impliquen un mayor número de animales, sobre todo en confinamiento, indirectamente llevan a una mayor densidad animal. Y la mayor densidad animal es sumamente conocida, que aumenta la tasa de contacto entre animales. Eso facilita mucho la transmisión de las enfermedades, sobre todo infecciosas, incluso también las parasitarias, y la persistencia de esas infecciones de manera endémica. Así que, muchas de estas enfermedades ya han aparecido como un problema real desde hace muchos años atrás. Pero hay otras que están empezando a aparecer o tal vez tomar dimensiones mayores de importancia que la que venían teniendo hasta hace unos años anteriores. Bueno, en particular hoy se está viendo que hay enfermedades que se están abordando, en particular en nuestro caso con el tema del circovirus y micoplasma. Son de las dos enfermedades que estamos hoy nosotros trabajando. En particular, por ahí el tema de influenza también es una de las enfermedades que ha surgido, que se está hoy trabajando bastante en el tema de influenza. Y después, bueno, las tradicionales siempre, las enfermedades que siempre aparecen en las granjas. Digamos, las situaciones más o menos se va controlando y siempre están las enfermedades tradicionales que en las granjas están apareciendo. Los circovirus son muy resistentes a la incaactivación por detergentes y desinfectantes usuales. No obstante, la presencia de casos con enfermedad severa en explotaciones donde se mantiene una buena bioseguridad es posible. Un rápido diagnóstico, la eliminación de los animales enfermos, junto con un control estricto para evitar la presencia de otros patógenos circulantes mediante planes de vacunación eficaces o de erradicación, combinando con buenos procedimientos de manejo, es actualmente la única vía para controlar la aparición de enfermedades asociadas a circovirus. Bueno, nosotros contamos con una vacuna que es la única vacuna que está aprobada hoy tanto para vacunar a las madres y a los lechones. En particular, ofrecemos los dos esquemas de vacunación a las madres o vacunación a los lechones o una combinación en las dos vacunaciones. El esquema es vacunar o a la madre o al lechón de acuerdo al esquema que se pueda aportar dentro de la granja o el productor pueda aportar dentro de la granja. Bueno, a circovirus hubo mucho, como en todo el mundo, antes, a principios del año 2000, en la década, a principios de la década del 2000 fue muy importante esa enfermedad, se emprendieron determinadas acciones medio caseras, pero luego aparecieron las vacunas en el año 2007 y con el establecimiento de planes de vacunación de los establecimientos. Nosotros vimos que muchas veces se producían cambios fundamentales en las granjas afectadas, ¿no? Eran verdaderamente importantes en la situación pre-vacunación a post-vacunación. O sea, es una enfermedad que sigue teniendo su importancia, que está siendo controlada muy bien por las vacunas, que hay que perfeccionar a lo mejor un poco los esquemas de vacunación, hay que seguir investigando distintos genotipos, la incidencia, distintos planes de vacunación para optimizar el control, pero que es una enfermedad, digamos, que está bajo control. No erradicada, obviamente, pero bajo control. Las pérdidas económicas son la principal consecuencia de la falta de controles de afecciones y enfermedades. En la producción porcina, cada día cobra mayor relevancia el manejo sanitario. Toda empresa que busque mejorar los índices de eficiencia y producción debe contar con un plan de manejo que contemple las particularidades de cada categoría. La influenza, si uno hiciese, analizase los estudios puros por influenza, tal vez el impacto varía desde muy leves a moderados. Pero en la vida real, no en los estudios de laboratorio clínicos, el virus de influenza no está solo. Convive con otros agentes patógenos y el virus de influenza es una excelente base para que otros agentes secundarios o incluso también primarios produzcan pérdidas sumamente importantes. Tal vez eliminando la influenza uno no eliminaría todo, pero la influenza es un componente muy importante de esas pérdidas significativas económicas que hay. Bueno, siempre se ha hablado de cuanto a lo que es, concretamente, manejo dentro de la granja, bueno, esquema de herdamiento, de vacunación, manejo antibiótico y obviamente un manejo de higienización dentro de la granja. Según las estadísticas, el consumo de carne fresca de cerdo en Argentina subió casi de manera constante, al igual que el consumo total por habitante de productos derivados de los porcinos. Dado que la carne de cerdo se presenta como una opción en la dieta de los argentinos, esta tendencia crea un escenario favorable para la producción porcina, incentivando el desarrollo de proyectos productivos y las cadenas de valor vinculadas a estos. El sector porcino viene con una evolución importante en los últimos años. Yo te diría que hace ya prácticamente 8 o 10 años que el sector comienza a tener una predecibilidad importante, con una rentabilidad que se ha mantenido y eso hace que el sector vaya creciendo a una razón de 2 a 3% por año. Y hoy podemos hablar ya de un sector que tiene alrededor de 400.000 madres y que está faenando unos 3 millones y medio de cabezas, que está produciendo algo así como más de 300.000 toneladas. Pero yo creo que lo más importante que tiene el sector y que las pautas están también marcadas en el Plan Estratégico Alimentario Nacional es un fuerte crecimiento futuro, donde se estima que la carne porcina va a llegar a crecer más del 190%. A partir del año 2003 el mercado de consumo porcino ha crecido, ahora no recuerdo bien el número, pero a tasas de 7, 8% hasta 2008, 2009, donde hay una pequeña caída en el consumo. Esto se da principalmente por una caída en las importaciones, no por una caída en la producción, porque la producción, si lo vemos en términos de faena, siguió creciendo y ahora ese crecimiento se modera en alrededor de 2 puntos anuales en promedio. Dado que las enfermedades ponen límites al sector de producción primaria y al comercio de carne de cerdos, en las últimas décadas se han profundizado los esfuerzos para lograr avances en el diagnóstico, control y hasta su erradicación. Nosotros somos muy proactivos y estamos tratando siempre de fomentar todas aquellas actividades y acciones que empujen el crecimiento del sector. Desde nuestro lado trabajamos día a día junto al lado del veterinario en todas aquellas acciones que creemos y consideramos que pueden fomentar el crecimiento del sector. Esta globalización, como llamamos, ha cambiado un poco toda la visión sanitaria. Hoy hay muchas enfermedades que antes no tenían gran participación y que cada vez se tornan más serias, más importantes y que hacen parte del sector productivo. Podemos dividir la cuestión sanitaria en dos grandes grupos. Aquellas que están relacionadas con la limitación del comercio como las pestes porcinas, como la aftosa, como la enfermedad de Augeski, por ejemplo. Y el otro grupo, muy importante también, que son enfermedades que no limitan tanto el comercio de suinos y de productos, pero que impactan mucho en la producción. Como son las enfermedades respiratorias, como pleuroneumonía, las neumonías bacterianas, el mismo circovirus, que es una enfermedad viral que ha afectado tremendamente la producción de cerdos del mundo en los años 2000 y que ahora felizmente con el advenimiento de vacunas se está consiguiendo controlar. Y otra gran enfermedad, que es un flagelo muy importante, que es el PIRS, que es una enfermedad que tanto Argentina como Chile como Brasil nos da un diferencial porque felizmente no la tenemos. Y a diferencia de Europa, de América del Norte, de México, que padecen esos problemas, nosotros estamos libres y estamos trabajando mucho para mantenernos libres. Después de ver cómo la sanidad influye de manera directa en los sistemas de producción porcina los invitamos a hacer una pausa. No se vayan que enseguida volvemos con más Saber Rural.